Mi nombre es María Gabriela Marcatoma Chuchuca, tengo 16 años, estudio en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, me encuentro cursando el segundo año de bachillerato en la especialidad de ciencias y estoy representando a mi bella comunidad de Santa Marianita. Mi nombre es Michelle Sofía Torres Pintado, tengo 18 años, me encuentro cursando el tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, represento felizmente a mi hermosa comunidad El Chorro del Carmen. Mi motivo por participar en esta elección es fortalecer esta hermosa tradición donde sobresale la mujer rural y también motivar a la juventud a ser parte de ello. Bueno, existen varios motivos que me condujeron a ser partícipe de este mal evento. El principal motivo es representar digna y orgullosamente a la mujer rural, ya que es ella quien día a día se esfuerza sobremanera por brindar a la sociedad un trabajo digno y honrado y por hacer de sus hijos buenos cristianos y honrados ciudadanos. El segundo motivo es el rescate de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra gastronomía, ya que hay que disfrutar de la vida y la exquisitez que Girón nos ofrece a propios y extraños. Ha sido una bonita experiencia, experiencia, tener que visitar distintos medios de comunicación y dar a conocer sobre la mujer rural. También, o sea, para mí fue una, la mejor experiencia que pude haber tenido y haber estado aquí en diferentes medios y también visitar diferentes lugares de nuestro cantón Girón, como los molinos de agua y también donde se desarrolla el queso, que es de la parroca Asunción. En realidad, la experiencia ha sido única y muy bonita, ya que he podido hacer nuevas amistades. También he logrado poder conocer varios lugares que nuestro cantón posee, como son los molinos de agua, ubicado en Pichanilla, la fabricación y elaboración del queso. También aquí dentro de nuestro cantón hemos tenido la oportunidad de visitar varios lugares. Ha sido una experiencia realmente bonita. Bueno, les invitamos este domingo a las 5 de la tarde que se empezará a realizar con un desfile de las ex Cholitas y también después se realizará la elección de la Cholita Girónense. Esperamos contar con su presencia ese día, ya que nos estarán apoyando. Quiero hacer una cordial invitación a todo el canto en Girón, a toda la provincia de la SAI y a propios y extraños a que vengan a celebrar la elección de la Cholita Girónense. De esta manera nos están ayudando a reactivar la economía en nuestro cantón. Gracias y espero contar con su apoyo. Como presidente de la comisión para mí es un orgullo estar representando esta tan alta dignidad de poder organizar este evento, el evento de las Cholitas Girónenses. Y a su vez también complacido y gustoso de que este año podamos hacer el desfile de las ex Cholitas Girónenses del Cantón Girón, que ha sido una iniciativa de que mucha gente nos ha pedido y también póngase de nosotros que venimos desde el área rural, como concejal rural, que tenemos que resaltar nuestra belleza, tradición y cultura de nuestro cantón. El día domingo está previsto la elección de la Cholita Girónense 2022 a partir de las 6 de la tarde, pero adicional a esto, en este mismo día, a partir de las 17 horas, vamos a tener con el desfile de las ex Cholitas Girónenses desde 1989 hasta el 2021. Adicional a esto, más allá de las Cholitas Girónenses que están fuera del país, ellas también van a estar presentes, mandándonos un saludo, nos hemos podido coordinar y hemos podido compartir lindos momentos con ellas, porque prácticamente desde diferentes partes del mundo ellas nos van a saludar a nuestro cantón por sus 198 años de cantonización, a partir de las 5 de la tarde vamos a iniciar, desde el puente 3 de noviembre, vamos a iniciar con el desfile de las ex Cholitas del Cantón Girón, vamos a tener banda de pueblo, vamos a tener, valorando a nuestros artistas, vamos a tener al grupo Leoquina, vamos a también a tener a los hermanos Telesaca y también como artistas de fondo vamos a tener también al proyecto Coraza en este evento. Están dos candidatas, ¿qué tan difícil ha sido conseguir candidatas para este año? La verdad ha sido bastante complicado, yo en particular como presidente de la comisión yo quiero agradecer a la comunidad del Carmen del Chorro y también quiero agradecer a Santa Marianita que nos han apoyado para la elección de la Cholita, si bien se ha venido perdiendo un poquito la tradición y la cultura de Girón, pero con lo que estamos haciendo yo como concejal rural de nuestro cantón he tratado de incentivar y de motivar a que activemos lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vivimos, si bien este año vamos a tener dos convencidos, convencidos de que el próximo año no va a ser dos, va a ser mucho más, este año también como le decía con el desfile de las ex Cholitas va a ser un adicional a que Girón se reactive, porque la base fundamental para todo lo que estamos haciendo es la unión del cantón, la unidad, esa es la base fundamental para que Girón se reactive. Yo simplemente agradecerles y esperarles este domingo al evento del desfile de las ex Cholitas y a las seis de la tarde también esperarles para la elección de la Cholita Gironense que va a ser un evento para todos, gratuito y que esperamos que el cantón Girón esté unido y que prácticamente esas son nuestras fortalezas e invitarles a que nos acompañen, que disfruten de estos eventos que nos hemos programado por los 198 años de cantonización. ¡Gracias!